hola majetes bienvenidos al canal by mister luis soy mister luis y tenemos finales épicos tenemos partidazas tenemos esas partidas que me habéis ido pasando que me habéis ido mandando y tengo una cremita brutal tengo tres partidas tres finales ya sabéis que os lo voy a cortar un poquito vale para que no tengáis que ver cuando se dan la mano y cosas de esas pero la última partida la vamos a ver entera porque no he visto un final más épico que vais a ver en la vida y si lo tenéis me lo tenéis que enviar vale donde por este contacto conmigo en las redes sociales o en by punto mister punto luis arroba gmail.com que al final no vamos a grabar a fuego vale y me lo decís y voy a por ellos de verdad no vais a ver unos un final tan épico como el que os voy a mostrar así que sin más vamos a ir empezando por los finales épicos pues bueno pues no tan 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 vale así que el primer final épico que vamos a ver es este que me lo trae manuel manuel me ha traído este que es de un ataque con de thorin contra aventurero nos vamos a ir directamente al minuto cuando queda un minuto y medio vale y bueno ya os digo que se han sorteado los campos y cosas de estas perdón 11 cuando queda dos minutos perdón así que el ataque empieza así se han estado tanteando y llega montapuercos con llega las tropas de thorin a aventurero y le rompe una una torre hasta el momento pues algo normal él se defiende ahí con la valquiria al montapuercos y se intenta ir al ataque vemos que aventurero lleva chispita lleva al gigante lleva peca lleva el baby dragón y por el otro lado thorin lleva el esqueleto el esqueleto gigante con el príncipe ahí con su jamelgo y bárbaros y baby dragón bruja veneno flechas es decir van cargaditos los dos estamos hablando de una un nivel 6 contra un nivel 8 vale un nivel 6 contra un nivel 8 bueno de momento parece que thorin está haciendo gala de su fuerza nivel 8 mucho más potente la bruja y llegará un veneno que casi va a dejar resuelta la partida porque le va a dejar esto a tiro de nada quedan 60 segundos la deja en 90 además fijaros tiene las flechas o sea que esto ya está hecho bueno pues queda le rompe una 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 torre sigue por ahí con el gigante sigue sin tirar las flechas inexplicable le tira el gigante ahí en medio ha tenido dos oportunidades de tirar las flechas tres oportunidades ahora y total que tira las flechas ahora y ha perdido le ha tirado antes la torre es decir esto es un final épico y además un jonás tío eres un jonás porque no has tirado las flechas podrías haber tirado 25.000 flechas y haber tirado esa torre así que macho qué te voy a decir pues que me parece que vas a salir por jonás y por por jonás y por final épico vale así que sin más nos vamos a ir a por otra repetición en este caso vamos a llevarlo al minuto 15 vale y pasa esto la repetición es de mario contra miau 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 bien gatito bien ya lea ya se han roto mutuamente una por cada lado vale entonces bueno pues minero esbirros que van detrás del minero para llegar firewall se defiende fenomenal tiene miau miau la torre en 513 es decir que la tiene ya puntito a puntito de ganar estamos ya en la doble velocidad delixir queda menos de un minuto la esa princesa que va a defender muy poco trío de mosqueteras en fin va con todo miau miau el gigante no va a llegar por un lado pero el trío de mosqueteras a ver si llega por el otro bárbaros también para entretener a los bárbaros ese trío de mosqueteras que rompe la otra torre con lo cual queda la central le tira al gigante las mosqueteras delante la princesa intenta defenderlo los esbirros que se van a comer poco a poco esas ese ataque ataque fireball y queda 119 ya lo tiene hecho 18 segundos sólo tiene que defenderse trío de mosqueteras ahí hay cuidado porque el montapuerco está haciendo mucho daño y con el mago detrás y con dos princesas rompe y ahora se va a por todo tira y 2 5 4 3 2 el tronco ese yo creo que era para otro lado pero bueno allá tú y el fireball ese que va a volar no llega primero las tres coronas de mario que le hace polvo a miau miau así que miau miau se queda con el molde what a pack y no lo hace no consigue hacer las tres coronas y ahora ha llegado el momento de la repetición más épica de la rep más épica que he visto en mi vida vais a decírmelo vosotros si tenéis de éstas sólo he visto tal vez he visto el resultado de algo más épico que esto pero bueno vamos a verlo deciros que si tenéis repes por favor me lo tenéis que enviar vale es importantísimo que me lo enviéis y la quiero ver entera así que os la voy a poner en un santiamen ahora empezamos esta es la batalla más épica que he visto raúl contra sebas pro nivel 6 contra nivel 7 y pasa esto fijaros que ejército más raro o perdón que mazo más raro lleva aquí abajo con duendes duendes para el choza la choza del pueblo baby dragon ballesta gigante en fin empieza la partida hace un ratito ya y de momento llega el baby dragon llega el príncipe llegan esos duendes y esa más más duendes ahí está pasado no hacía falta tanto y esa para el suelo por el otro lado es el globo que dice yo no voy a ser menos y se queda a bomba fuera la torre 1800 del rey en la central a favor de sebas pro que está haciendo más daño viene una valquiria por el carril de la derecha le intenta aguantarlo con esos duendes con lanza la valquiria por los duendes le ha tirado también hay otra valquiria que el príncipe se la come bueno en fin ya le está dando el príncipe a la torre la deja en 477 de vida le tira el gigante a la torre central mientras esos duendes están llegando los de con lanza de la choza más otros que había tirado le llegan al otro lado de la central rabia y le empieza a enchufar a la el gigante al rey pam 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 1800 baby dragon para un lado baby dragon para el otro los duendes que se defienden se intentan defender atención ese baby dragon ha llegado 200 147 el otro baby dragon empieza a darle también se están repartiendo bofetones que van a acabar con la cara y los mofletes estos rojos y con mucho más porque ahí llega otro príncipe que le empieza a pinchar de lo lindo a raúl en la torre y esa torre va a ir al suelo no pero vamos a ver esos barriletes la mosquetera defendiendo al gigante el barril que los duendes barrilete que llega a 169 la deja la torre que ya está del rey también a punto de balancearse viene por aquí madre mía un globo intenta defenderlo van a tirar al suelo atención que lo rabia con lo cual llega y mil de vida por el otro lado una valquiria ha llegado y le ha tirado a la torre 900 contra 1000 aquí hay también otra torre la torre de arqueras que le quedan nada a la ballesta sale en acción 600 500 400 300 200 cohete bomba 79 le queda al rey se ríe se baspro se ríe se baspro pero cuidado porque ha llegado el príncipe que deja a uno el rey llega ese globo ese globo que intenta llegar y bomba en parte a 2 a ver quién llega antes tenemos ahí un baby dragon tenemos el gigante tenemos llegas intenta defender 79 79 y se acabó se acabó gana se baspro y se queda su torre de rey a uno de vida a uno de vida decirme si esto no es un final épico esto estas son las repes que me gustan estas son las repes que por lo cual existe esta sección finales épicos sólo he visto una vez una foto y a mí me ha pasado una vez de un 33 de romper las dos coronas a la vez es lo único que creo que puede mejorar un final épico como éste que se quede a uno el rey increíble enhorabuena muchísimas gracias por compartir esta repetición con nosotros y por eso se hace grande esta sección que más deciros que si os ha gustado pulgar citos que quiero más finales épicos que quiero más retos espero que os haya gustado los retos que os he traído esta semana y más más nada más seguirme darle al like compartir suscribiros a las redes sociales y nada más muchísimas gracias adiós 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 y todos este es tu canal de youtube jugador top by mister luis that's a gamer estrategias avanzadas class of clans class royal by mister luis by mister luis by mister luis y y y y y y y y